Víctor Manuel Bucetich, nuevo técnico de Chivas, será presentado de manera oficial el próximo jueves 13 de agosto, así lo reveló David Medrano, colaborador de récord. Esto quiere decir que el rey Midas no dirigirá a Chivas en el enfrentamiento ante los bravos de Juárez de la jornada 4, pero podría ver el juego desde uno de los palcos del olímpico Benito Juárez. Raúl Jiménez podría volver a jugar en un grande de Europa, de acuerdo al portal italiano TutuSports, el mexicano sería una de las opciones de la Juventus para sustituir a Gonzalo Higuaín en el ataque Bianconeri. Según el ya citado medio, ya hasta habría tenido contacto con Jorge Méndez, quien representa tanto a Raúl como a Cristiano Ronaldo. Luego de las polémicas acciones que el árbitro central Oscar Macías cometió durante el juego entre Pumas contra los bravos de Juárez, el silbante no estará presente en el campo de juego para la próxima jornada del Guardianes 2020, Macías determinó de manera errónea dos penaltis a favor del conjunto universitario, uno de los cuales terminó en gol a favor para los Auri Azules. La estafeta del guardián del arco americanista se pasó entre dos grandes, dos porteros que ya marcaron una huella importante en el club, y a un año del cambio en el arco, Agustín Marchesin le pide a Guillermo Ochoa un nuevo título para las Águilas. El francés Blaise Matuidi, centrocampista de la Juventus de Turín y campeón del mundo con la selección gala, está a punto de dejar el equipo turinés tras tres temporadas y su próximo destino podrá ser la MLS de Estados Unidos, pues cuenta con una oferta del Inter de Miami del inglés David Beckham. Esto fue el Top 5 de Récord.